El Parlamento Británico volverá a robarse hoy todas las miradas. Tras haberle dado la espalda al acuerdo sobre el Brexit negociado por Theresa May, la Cámara de los Comunes se prepara para una nueva decisión, dejar salir al Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo o seguir esperando una separación negociada. El primer caso supondría el abandono abrupto del más grande bloque comercial del mundo a partir del próximo 29 de marzo, algo que para muchos causaría serias consecuencias económicas. Un segundo escenario, en el que el Parlamento vote en contra de una salida no negociada, prolongará el proceso. En ese contexto, May podría pedir una nueva votación el jueves, esta vez para solicitar un plazo extendido a la Unión Europea, aunque se mostró poco confiada de que sus argumentos sean suficientes para convencerlos, algo de lo cual responsabilizó al Legislativo. ¿Celebrar un segundo referendo? ¿O quizás pretende salir con un acuerdo, pero no este acuerdo? Son opciones poco envidiables, pero gracias a la decisión tomada por el Parlamento, son las que debemos enfrentar. Son opciones que deben ahora ser enfrentadas. Otra opción disponible, convocar a elecciones generales anticipadas, pedidas por la oposición.